en el sureste de méxico cientos de arqueólogos están trabajando muy duro para rescatar los vestigios arqueológicos que se ubican en diferentes lugares por donde pasará el gran tren maya pero no sólo están trabajando en este proyecto ya que también están restaurando las zonas arqueológicas que se ubican en la zona tal es el caso que descubren en palenque una escultura del dios del maíz con más de mil años de antigüedad la pieza se encuentra en proceso de secado paulatino y posteriormente será restaurada por especialistas del instituto nacional de antropología e historia de méxico esta gran escultura es una representación del joven dios del maíz fue descubierta en la zona arqueológica de palenque en el estado de chiapas durante la temporada 2021 del proyecto conservación arquitectónica y de los acabados decorativos del palacio que contó con recurso del fondo de embajadores del departamento de estado para la preservación cultural auspiciado por el gobierno de los eeuu así lo dio a conocer el instituto nacional de antropología ina y señaló que se trata del primer hallazgo en el sitio de una cabeza estucada de esta importante deidad del panteón maya la representación de la divinidad maya con más de 1300 años de antigüedad se encontró específicamente en un pasillo del edificio la escultura es el eje de una ofrenda que se dispuso sobre un estanque emulando el ingreso de la deidad al inframundo en un entorno acuático el instituto nacional de antropología e historia señaló que el año pasado el equipo interdisciplinario que integra la iniciativa observó una cuidadosa alineación de piedras mientras retiraba el relleno de un pasillo que conecta las habitaciones de la casa b del palacio con las adyacentes casa f dentro de un receptáculo semi cuadrado formado por tres paredes y bajo una capa de tierra suelta emergieron la nariz y la boca semi abierta de la divinidad ahora veamos el proceso del rescate de esta valiosa estatua maya ¡Gracias! Desde 2018 iniciamos trabajos de conservación arquitectónica en el Palacio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia financiado conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos donde se seleccionaron algunas casas que presentaban ya problemas de conservación y durante el proceso para buscar el desplante del edificio para que a partir de ahí podamos iniciar los trabajos de conservación arquitectónica, pues tuvimos la fortuna de cortarnos esta escultura, esta cabeza de estuco. Y esta estaba, la localizamos dentro de un pequeño estanque. Nos encontramos en la fachada sur de la Casa B del Palacio. Los trabajos arqueológicos que llevamos aquí tenían el objetivo de conocer el sistema constructivo del edificio que nos permitiese generar estrategias para su conservación. Derivado de estos trabajos, logramos el hallazgo de un depósito ritual en donde se encontró una cabeza de estuco. Debajo de esta cabeza de estuco, justo en el lugar en donde nos encontramos, hallamos un depósito ritual quemado en donde los mayas llevaron a cabo lo que pensamos es un evento de clausura de lo que más adelante comprobamos que se trata de un estanque con un sistema de drenaje pues sumamente sofisticado. Justo aquí donde me encuentro yo sentado estamos en lo que sería este pequeño estanque. Al momento ya lo hemos restaurado, el estanque ya se encuentra consolidado tanto a nivel del basamento como los elementos decorativos en estuco que revestían este espacio. Y hemos detectado que presenta dos niveles, uno en donde yo me encuentro sentado y otro nivel un poco acá más arriba. Tenemos una pendiente bastante marcada que va de este a oeste trayendo el agua hacia este pequeño drenaje o registro de agua que tenemos aquí. Sin embargo, no es el único elemento de agua que observamos aquí. De este lado vemos otro pequeño orificio por lo que pensamos que cuando este drenaje tenía un tapón, el agua alcanzaba cierto nivel que te permitía tener un espejo de aproximadamente 8 centímetros de agua. Cuando ese nivel era rebasado se iba por este pequeño orificio hacia un drenaje que excavamos aquí que tiene un tiro hacia el lado este. Hemos visto gracias a las distintas excavaciones que está todo conexo, está todo pensado y desde un inicio todo se realizó en un mismo momento constructivo. Tanto como probablemente el estanque como todas las canalizaciones que se han visto y todos los alineamientos que pasan por debajo de casa E. Y por lo tanto, drenes, salidas de agua o entradas de agua. Todo tendría que haber estado completamente organizado y tendría que haber estado pensando en un momento concreto. Aunque luego después de distintas fases constructivas se clausuraran ciertas zonas u otras se reaprovecharan. Falen que no tenía escasez de agua, si solamente lo que le pasaba es que tenía exceso de las mismas. Y era de gran importancia, es una importancia el controlarlo, gestionarlo y en algunos casos expulsarlo de la propia zona donde se recibía y se vivía. Como puedes ver la pieza está bastante fragmentada, se encontró en un contexto de humedad, entonces se tuvo que dejar secando paulatinamente para que la pieza no se deteriore más con un cambio de ambiente tan drástico de que digamos que estaba negada de agua y ahorita ya está en un estado mucho más seco, que es cuando ya la vamos a poder trabajar. Lo que vamos a hacer es limpiar todos los fragmentos, se van a tratar de adherir y rescatar todos los fragmentos de cerámica que también se encuentran junto con la pieza. Y esto se suma también a aquella cabeza que encontramos también en el 2018. Casi están en la misma área de la fachada sur de la Casa Vida del Palacio. Bueno, esta, si la comparamos con la que localizamos a nuestro, obviamente sus características son más joven. La otra, pues hablábamos que ya es una persona ya vieja y se suma ya a estas cabezas que se han localizado en el caso de la tumba apacal en el 2018 y ahora tenemos la presencia de esta cabeza. La primera, pues hablábamos que ya está en el 2018 y ahora tenemos el 2018 de la segunda y y